Música Se ha cometido un verdadero atropello e injusticia con Emeraldas En primer lugar en haber cerrado este hospital Este hospital histórico al servicio de Emeraldas con más de 85 años Llegó la ministra de salud con política generada del expresidente Y apoyada por el nuevo y este hospital está cerrado Y no deja de atender por dos años a 150 mil usuarios Es lamentable nosotros que esta situación se dé Estamos en espera que la comisión que nos visita de la salud Eleve un informe real de lo que está verificando De la injusticia y el atropello en contra de Emeraldas Música